Hola amigos, queríamos mostrarles, ya estamos arrancando la temporada de pejerrey ya se vienen los grandes pejerreyes en el río de la plata, en las lagunas esperemos que tengamos un poco más de agua así podamos disfrutar de esa pesca que es tan linda bueno, para arrancar la temporada queríamos mostrar de Shimano el combo ya clásico porque ya tiene un par de años, el FX que viene en la caña de 410, toda de grafito de excelente calidad, pasadilos de óxido de aluminio ahí la vamos a abrir, el capuchón obviamente para que no se golpee, no se lastime vamos a sacar el capuchón todos los tramos en Shimano siempre vienen numerados entonces si hay que cambiarlo sabemos, hay reparación y sabemos que tramo corresponde como decíamos, es de 410 y viene provista del reel Shimano FX, el C3000 que es un reel excelente, carretel metálico, manivela metálica 3 rulemanes, anti-revers instantáneo en todas las posiciones realmente un combo muy liviano, de muy buena acción, una acción de punta muy buena excelente, con un precio bárbaro no se lo pierdan porque no hay mucha cantidad, sabemos que hay problemas con la importación así que esperamos su consulta, no duerman, esto viene obviamente provisto en su funda y una funda de transporte general para la caña y el río así que bueno nada, esperamos su consulta, envíos a todo el país tarjeta de crédito como siempre, transferencias mercarias así que esperamos su consulta nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!